Vamos a hoy día estar en el seminario requisitos de acceso para la exportación de alimentos a Canadá a cargo de quien les habla, Víctor Romero, especialista del Departamento de Gestión de Calidad de PROM Perú. En cuanto al contenido de la presentación que les voy a hacer el día de hoy, tenemos hasta 10 puntos que vamos a tocar. El primero, definición de las regulaciones y requisitos de acceso a autoridades competentes en nuestro país, autoridades competentes en el país de destino, que en este caso es Canadá, legislación alimentaria, requisitos de registro de instalaciones y productos, requisitos fitosanitarios, requisitos sanitarios, requisitos de etiquetado, requisitos para aditivos alimentarios, plaguicidas y contaminantes, y programas, actividades, herramientas, informes y demás material que les brinda PROM Perú. Bien, entonces empezamos con nuestro primer punto, ¿qué son las regulaciones o requisitos de acceso? Son medidas no arancelares, las medidas de política distintas de los aranceles aduaneros ordinarios, que pueden tener repercusiones económicas en el comercio internacional de bienes, modificando ya sea el volumen de las transacciones, los precios o ambas cosas, ¿no? Esa es la definición que les da la Confederación de Naciones Unidas sobre el comercio y el desarrollo. Entonces nos encontramos con que tenemos varios tipos de medidas no arancelarias, ¿no? Para lo que son importaciones, tenemos específicamente las medidas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias, que van a aplicar para los alimentos, y obstáculos técnicos al comercio. En estos dos principalmente nos vamos a basar para esta presentación, y además tenemos en cuenta que tenemos inspección previa a la expedición, y como medidas no técnicas tenemos varias más como control de precios, medidas financieras, medidas que afectan a la competencia, medidas en cuanto a las inversiones, a las restricciones de la distribución, etc. Las medidas sanitarias y fitosanitarias son aquellas leyes, reglamentos, prescripciones y o procedimientos establecidos por los países y son necesarias para la vida y la salud de las personas y los animales o para preservar los vegetales o los cultivos, previendo que no se introduzcan en sus territorios plagas o enfermedades que atenten contra el bienestar nacional, no contra el bienestar de la población y la integridad de dicho mercado. Los obstáculos técnicos al comercio son todas aquellas normas, regulaciones técnicas o procedimientos de evaluación de la conformidad que se emplean en forma que dificulten el comercio internacional en lugar de alcanzar objetivos legítimos. Entonces tenemos en comparación las medidas sanitarias y fitosanitarias, garantizan la inocuidad de los alimentos, protegen la vida humana, protegen a los animales y a los vegetales de enfermedades o plagas, como ejemplos, contaminación microbiológica, residuos de plaguicidas o medicamentos veterinarios, aditivos, toxinas y contaminantes. Por el otro lado, los obstáculos técnicos al comercio, prevención de enfermedades humanas, exceptuando lo que es inocuidad de alimentos, información nutricional, regulaciones de envases y embalajes, regulaciones de la calidad de los alimentos y como por ejemplo prescripciones en el etiquetado, ya se ha enfocado al etiquetado nutricional o a la calidad del mismo, seguridad en vehículos o electrodomésticos y emisiones de CO2. Bien, entonces ahora vamos a ver las autoridades competentes en nuestro país. En el Perú tenemos primero al CENAS, al Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que es un organismo público especializado del Ministerio de Agricultura con la autoridad oficial en materias de sanidad agraria, calidad de insumos, producción orgánica e inocuidad agroalimentaria. Asimismo, tenemos a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, el DIGESA, el órgano dependiente del Ministerio de Salud Pública responsable del aspecto técnico normativo de vigilancia y supervigilancia de los factores de riesgos, ya sean físicos, químicos o biológicos externos a las personas y a la fiscalización en materia de salud ambiental. En lo que es inocuidad alimentaria, su legislación va a comprender alimentos y bebidas destinados a consumo humano, aditivos elaborados industrialmente de producción nacional o extranjera, exceptuando alimentos pesqueros o acuícolas. Y también tenemos al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, Sanipés, organismo técnico especializado del Ministerio de la Producción, encargado de normar, supervisar y fiscalizar las actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acuícola y de piensos de origen hidrobiológico. Estas fueron las tres autoridades principales en nuestro país. Ahora vamos a conocer autoridades competentes del país de destino, o sea, Canadá. En Canadá tenemos al Health Canada o el Ministerio de Salud de Canadá. Es el Departamento Federal responsable del suministro seguro de alimentos. A esa vez desarrolla y hace cumplir las regulaciones que están bajo la legislación del gobierno de Canadá. Establece políticas, reglamentos y normas relacionadas con la seguridad y la calidad nutricional de todos los alimentos que se venden al consumo de la población en Canadá. El Health Canada es responsable de evaluar las actividades de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos relacionados con la seguridad alimentaria. Public Health Agency of Canada. La Agencia de Salud Pública de Canadá es parte de la cartera de salud federal. Sus actividades se centran en prevenir enfermedades, lesiones, responder a las amenazas de salud pública, promover la buena salud física y mental y proporcionar información para respaldar la toma de decisiones informada. Canadian Food Inspection Agency o CFIA. La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, CFIA, hay que recordar esas siglas porque las vamos a seguir viendo durante la presentación, es la agencia dedicada a proteger los alimentos, animales y plantas, lo que mejora su salud y el bienestar de la población, el medio ambiente y la economía de Canadá. Regula las importaciones de productos alimenticios alimenticios al país de Canadá y dicta las políticas para alimentos importados y estas reglas son aplicadas por los oficiales de la CBSA, quienes examinan los productos alimenticios en el punto de entrada a Canadá. La CBSA, Canadá Border Service Agency, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, la Agencia Federal Responsable de los Servicios Fronterizos y el cumplimiento de la legislación canadiense para las fronteras. Todos los productos que ingresan a Canadá deben ser reportados por la CBSA y están sujetos a inspección, ya sean transportados por el exportador o un simple transportista. Facilita el flujo de viajeros y comercio legítimo. La agencia también hace cumplir más de 90 leyes y regulaciones que mantienen seguros a los canadienses. En el punto 4 tenemos la legislación alimentaria. Empecemos por unos antecedentes. Desde abril de 1997, todos los servicios de cuarentena e inspección de alimentos exigidos por el gobierno federal para alimentos nacionales e importados se han consolidado bajo la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, la CFIA. El 9 de octubre del 2013, el gobierno de Canadá anunció que la CFIA dependería del Ministerio de Salud en lugar del Ministerio de Agricultura y Agroalimentación. Safe Food for Canadians Act and Regulations. La ley de alimentos seguros para los canadienses. El 22 de noviembre del 2012, la ley de alimentos seguros para canadienses o CFCA recibió el asentimiento real. Tenemos que recordar esas siglas CFCA porque también vamos a estar haciendo mención a esta ley a lo largo de toda nuestra presentación. En 2012, nace la ley de alimentos seguros para canadienses o CFCA y después de varios años de consultas y desarrollo normativo, el 13 de junio de 2018 se publicó el reglamento definitivo de alimentos seguros para los canadienses, SFCR por sus siglas en inglés y entró en vigor el 15 de enero del 2019. La SFCA creó nuevas autoridades que se centran en tres áreas importantes. La primera es la supervisión de la seguridad alimentaria para proteger a los consumidores. Después, las autoridades legislativas racionalizadas y fortalecidas y mejores oportunidades de mercado internacional para la industria canadiense. SFCR, la ley de alimentos seguros para canadienses, sus requisitos claves. Las regulaciones de alimentos seguros para canadienses, SFCR, consolidó efectivamente 14 conjuntos de regulaciones existentes en un paquete regulatorio para implementar la ley que ya hemos mencionado. Tres elementos claves de este SFCR representan la base del nuevo entorno regulatorio de seguridad alimentaria de Canadá y son obligatorios para todas las empresas que están en el rubro de alimentos. Entre sus requisitos claves tenemos solicitud de licencias, controles preventivos, incluido el requisito de tener un plan de control preventivo, que vamos a ver más adelante, y trazabilidad, incluido el requisito con procedimientos de retirada de alimentos. Ahora vamos a ver un pequeño video en relación a estas regulaciones. Es un video bastante interesante que nos resume lo que hemos hablado acerca de las regulaciones de alimentos seguros para los canadienses. Continuando con la presentación, tenemos a las consideraciones y recursos adicionales de la legislación alimentaria. La guía paso a paso de la CFIA para la importación de alimentos se adapta específicamente al cumplimiento de la SFCR. Para los importadores de alimentos canadienses, los recursos adicionales de la CFIA incluyen tres principios claves para importar alimentos a Canadá, una hoja informativa sobre la importación de alimentos a Canadá, requisitos de importación específicos de alimentos, requisitos de importación específicos del país y avisos de importación de alimentos. Pasamos a licencias de importación. Este primer pilar del que nos hablaba el CFCR, que son las licencias. En la mayoría de los casos, los importadores necesitan una licencia para importar alimentos a Canadá y para averiguar si es necesario una licencia al utilizar la herramienta interactiva y nos va a tomar cinco minutos. Eso es lo que nos dice la autoridad de Canadá. Les voy a compartir ver esta herramienta. Con esta herramienta, como dicen, vamos a poder saber si es que nuestro producto, el producto que nosotros queremos, ellos lo ven como importación. Si es que queremos importar a Canadá, en este caso exportar, vamos a requerir de una licencia para poder ingresar nuestro producto. Como les decía, acá las webs están en inglés o en todo caso francés. Ahí ya se manejan esos dos idiomas nada más. Entonces vamos a tener que hacer uso del inglés. Y nos dan al principio ciertos inputs acerca de esta herramienta. Entonces vamos a pasar al primer paso, que es elegir nosotros el trámite que queremos hacer. En este caso sería importación, porque lo estamos viendo como si nosotros estuviéramos en Canadá y quisiéramos ingresar un producto desde fuera. El primero nos dice importamos alimentos desde otro país a Canadá y tu negocio de alimentos está localizado en Canadá. O la segunda opción que ingresamos alimentos a Canadá, pero tu negocio de alimentos está fuera de Canadá. Entonces esa es la que nosotros elegiríamos. Y según lo que hemos indicado nos da otras opciones. ¿Cuál es el alimento que quieres importar? Seleccionalo por favor. Aditivos alimentarios o bebidas alcohólicas, que es la primera opción. Alimentos sin procesar. O todos los otros alimentos. Por ejemplo vamos a alimentos sin procesar. Y finalmente nos da como resultado que no necesitamos una licencia. Para alimentos digamos frescos sin procesamiento. No necesitamos una licencia en este caso. Esto es lo que nos dice. Y tenemos que tener en cuenta esta parte de la regulación. Para importar alimentos sin procesar hay que tener en cuenta de que tal cosa, por ejemplo, serán manufacturados, procesados o tratados. Este, como granos, aceites, azúcar o bebidas. Tiene una etiqueta que está ya aplicada en el producto o no. O que acompaña este, con una expresión para ser preparado o para ser acondicionado. O sea, tenemos que tener en cuenta ciertos, ciertas partes de la regulación que aplican para ciertos productos en específico. Como si fueran a ser reprocesados dentro de Canadá, en este caso, es lo que nos dice. Son ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero vemos que la herramienta es bastante útil. Ya que nos indica en primera instancia si es que vamos a tener que hacer uso de solicitar una licencia. Solicitar una licencia a las autoridades canadienses. De ahí continuamos con los requisitos fitosanitarios de la norma. Con el propósito de prevenir la introducción de plagas y proteger la sanidad vegetal. Según los principios del acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio. Se redactan los requisitos fitosanitarios para los diferentes productos a ser comercializados. Acá nuevamente tenemos un enlace. En este caso, es la consulta de requisitos de nuestro país del CENASA. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Vamos a pasar al siguiente. Para la certificación fitosanitaria. ¿Dónde encuentro los requisitos fitosanitarios? La fuente en el país de destino, o sea, en Canadá, es esta. Es la CFIA. Acá tenemos requisitos de importación donde también vamos a poder hacer una búsqueda, realizar una búsqueda en base a nuestro producto. No, pero si lo queremos, es de la autoridad peruana, es este link, el que, perdón, el que tenemos acá. Disculpen, es este de acá. Es esta web. Es la web de consulta de requisitos del CENASA. En este caso, tenemos consulta por importación, exportación o de tránsito, ¿no? En exportación, porque nosotros estaríamos exportando desde el Perú hacia Canadá, vamos a poder realizar una búsqueda, ¿no? En este caso, de un producto en específico. Por ejemplo, vamos a hacerlo con Capsicum. Realizamos la búsqueda y acá tenemos las diferentes variedades, ¿no? Productos de Capsicum. Que, este, para el cual tenemos regulaciones o el CENASA ha trabajado regulaciones en este caso, ¿no? Podemos darle a Jipanca, por ejemplo. Cuando, una vez que seleccionamos uno de estos productos o nuestro producto, vamos a Aplicación. Puede ser para consumo, para comercialización, un uso industrial o un envío en forma de muestra, ¿no? En nuestro caso, le damos Consumo. Y acá ya tenemos que seleccionar el país de destino, ¿no? En este caso, seleccionamos Canadá. Y seleccionamos País de origen, Perú. Y finalmente, Mostrar requisito. Y como vemos acá, ya el CENASA nos bota los requisitos fitosanitarios que tenemos que tener en cuenta. Si queremos ingresar este producto, Capsicum, ¿no? Ají panca, entero, seco, natural, al mercado canariense, ¿no? Vamos a requerir de certificado fitosanitario sin declaración adicional, sin tratamiento cuarentenario, ningún requisito específico de etiquetado. Y el certificado fitosanitario deberá ser emitido en el idioma inglés, ¿no? Entonces, así, así de fácil es esta herramienta. Acá en la presentación tenemos el enlace para que ustedes puedan hacer uso de ella. No, esa es la herramienta que nos brinda nuestro Servicio Nacional de Sanidad Agraria, ¿no? Continuamos entonces con los requisitos sanitarios. La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, CFIA, regula los productos procesados e importados a Canadá. La CFIA verifica asegurándose de que sean seguros, saludables y calificados de acuerdo con los estándares establecidos. La CFIA también verifica que un alimento procesado esté etiquetado y empaquetado de acuerdo con las regulaciones y estándares canadienses para evitar engañar a los consumidores y facilitar la comercialización ordenada. Controles preventivos para alimentos. Al importador se le exigirá que garantice la salubridad de los alimentos de la siguiente manera, ¿no? Conocimiento de sus alimentos al estar al tanto de los posibles riesgos de contaminación y al describir cómo se controlan los peligros biológicos, físicos y químicos relacionados a los alimentos importados, eso es lo que se le exige, ¿no? También teniendo conocimiento de su proveedor, estar seguro de que las normas de salubridad de su proveedor extranjero son del mismo nivel de que los proveedores nacionales en relación con la preparación de... En la preparación, el almacenamiento y el transporte de los productos alimentarios. Además, se le exigirá que garantice la salubridad de los alimentos de la siguiente manera, con la preparación de un plan de control preventivo o PCP. Para esto, tenemos nuevamente una herramienta canadiense de la CFIA que nos ayuda o nos da una guía para cómo elaborar un plan de control preventivo. Nuevamente, estas son generalidades de la herramienta. Nos dice que es un plan de control preventivo. Un plan de control preventivo es un documento escrito que demuestra los riesgos de los alimentos y alimentos para animales que han sido identificados y controlados, ¿no? Eso es lo que debe contener nuestro plan de control preventivo, los riesgos posibles para nuestros alimentos y cómo han sido controlados, ¿no? Entonces, es el mismo procedimiento, ¿no? Vamos a importar... ¿Qué clase de alimentos vamos a importar? Alimentos sin procesar, ¿no? Vamos a darle... Y basado en las indicaciones que le hemos dado a la herramienta, necesitamos hacer una determinación que vaya acorde con nuestro negocio, ¿no? No necesitamos realmente un plan de control preventivo para este tipo de alimentos, para lo que son alimentos frescos, porque no tienen mayor procesamiento. Pero igual tenemos que tener en cuenta estos estatutos de la ley, ¿no? Que nos provee la herramienta. Es así como funciona y así como podemos hacer uso de esta herramienta que nos va a indicar en qué casos necesitamos la elaboración de un plan de control preventivo, ¿no? Siguiente punto, la rastreabilidad de los alimentos. Rastreabilidad o trazabilidad, ¿no? En virtud del CFCR se deben mantener registros claros y legibles que recojan la procedencia de sus alimentos y a quienes se los suministró. Esto reduce considerablemente el tiempo que se tarda en sacar de circulación un producto de ser necesario, ¿no? Acá podemos averiguar qué requisitos de rastreabilidad aplican para nuestros productos mediante esta herramienta, ¿no? Es nuevamente, es una herramienta de la misma CFCIA que nos brindan. No voy a ahondar más en esta herramienta en específico. Ya podemos probarla cada uno desde casa, ¿no? Porque si no, el tiempo no nos va a dar para terminar la presentación. Número 8. Requisitos de etiquetado. En requerimientos de etiquetado tenemos uno, el idioma inglés y francés. ¿Por qué inglés y francés? Porque ambos idiomas son oficiales en Canadá, ¿no? Entonces, siempre nuestro etiquetado debe ir en ambos idiomas. Uso del nombre común. Si el alimento no está reglamentado, puede hacerse uso del nombre con el que se conoce el alimento normalmente. Los productos frescos pueden obviar y colocar el nombre si el envase permite distinguir claramente de qué producto se trata. El peso neto. La cantidad neta de los productos pre-envasados debe ser declarada por peso, volumen o recuento numérico. También se debe indicar utilizando unidades métricas y canadienses, ¿no? Unidades métricas que ya las conocemos, son las que usamos acá como kilogramos, gramos, milímetros o litros, entre otras. Y las unidades canadienses también o unidades imperiales del sistema imperial, perdón, que son libras, onzas, millas, galones, etc. Pero las que priman son las métricas, las que nosotros conocemos, ¿no? En el caso de utilizar ambas medidas, deben aparecer juntas y la unidad métrica, la que nosotros conocemos, va siempre por delante. Los símbolos de las unidades canadienses como onzas o libras deben figurar en minúsculas. No es necesario colocar frases como net, net weight, net content o net quantity como parte de la declaración, ¿no? Y si es que usamos estas frases en el etiquetado, deben figurar tanto así como están acá en inglés, igualmente en francés, ¿no? Nombre y dirección del fabricante, la identidad y el lugar principal de la actividad de la persona, ya sea individuo, empresa, negocio, oficina, distribuidor, importador, etc. Debe estar correctamente colocada, ¿no? En el etiquetado, el nombre y la dirección debe ser completa con el fin de permitir la comunicación por escrito con la parte responsable. Vida útil del producto. Frutas y hortalizas frescas están exentos de mostrar una fecha de vida útil, ¿no? Eso es para alimentos frescos. Y se requiere una declaración best before, ¿no? O sea, indicar una fecha de consumir preferentemente antes de, ¿no? Esa sería la interpretación. Para aquellos productos que tienen una vida útil igual o menor a 90 días en alimentos procesados, ¿no? Si nuestro alimento procesado tiene una vida menor a 90 días, tenemos que incluir una declaración best before. Best before tal fecha, ¿no? Best before, no sé, diciembre tal, ¿no? Por ejemplo. Tenemos que incluir eso sí o sí por la regulación. Lista de ingredientes. En muchos de los casos, la mayoría de frutas y hortalizas no requiere de una lista de ingredientes. Sí es necesaria para un envase que contenga un mix de varias frutas o un mix de varios vegetales, ¿no? Como ejemplo. En general, los ingredientes deben ser listados en orden descendente de importancia en peso. Tal como se determina antes de que se combine, ¿no? Si tenemos una lista de ingredientes, no pueden ir en cualquier orden. Tenemos que ordenarlos en importancia de peso. Y uso de puntos para separar los alimentos y que sea más sencilla la lectura. En el caso de los azúcares, debe ser desglosado, indicando los diferentes tipos de azúcares que puede contener entre paréntesis. Y se indicará de manera clara la presencia de gluten, productos alérgicos y sulfatos. Los colorantes deberán ser enumerados en su nombre común. Acá tenemos un pequeño ejemplo. Este es el recuadro que declara los ingredientes. Como decíamos, los azúcares deben ser enlistados entre paréntesis, ¿no? O especificados entre paréntesis, sea melaza, azúcar refinada, azúcar rubia. Y cada ingrediente es separado por puntos, ¿no? La declaración de contiene viene por el tema de las alergias. Las alergias, en este caso, indican que contiene huit, es trigo, ¿no? Y huevos, ambos siendo alérgenos, ¿no? Alérgenos considerados en la legislación canadiense. Siete, etiquetado nutricional. Las frutas y hortalizas frescas sin ingredientes añadidos, incluyendo algunos aditivos alimentarios, están exentos de presentar una tabla de información nutricional. Esta condición cambia cuando en la etiqueta se declara que el alimento es fuente de una vitamina específica, ¿no? La información debe ser colocada en formato bilingüe, inglés y francés, como les comenté antes. La fuente a utilizarse debe ser sans serif. Es obligatorio colocar las porciones de consumo del alimento. Se debe incluir el porcentaje de azúcar que representa un alimento en relación a la proporción de consumo recomendada. Aumentar el tamaño de la letra de las calorías y sumarle una barra para subrayarlo y destacarlo a la vista, ¿no? Eso es lo que se debe hacer. También se incluirá el nivel de potasio, calcio y hierro. Ahora vamos a ver un ejemplo. Este en concreto. Acá tenemos, ¿no? Estos podían ser el ejemplo de etiquetado anteriormente, pero bajo las nuevas regulaciones vamos a tener este ejemplo que está a la derecha, ¿no? Donde vemos que se indican las porciones diarias. Acá es como que se han destacado, ¿no? Están más visibles para el consumidor. Al igual que la cantidad de calorías, el valor diario en porcentaje, eso aplica para todos, para todos los nutrientes. El porcentaje diario, en este caso, de carbohidratos o azúcares, ¿no? Y como decíamos, se tienen que indicar los valores para el caso de potasio, calcio y hierro, ¿no? Ahí podemos ver las diferencias. Y acá también tenemos un enlace que nos va a llevar a la página de la agencia canadiense donde nos va a detallar estos cambios que estamos viendo ahorita, ¿no? Designación de grados. Existen ciertas frutas y hortalizas frescas con grados de calidad estandarizados para el mercado canadiense, ¿no? Y el tamaño del producto. En cuanto al tamaño del alimento, es requerido por el reglamento de frutas y hortalizas frescas. El país de origen. Es obligatorio declarar el país de origen, ¿no? Las correctas formas de declararlos son Product of, Produce of, Grown in o Country of Origin, seguidas de nuestro caso Perú, ¿no? Product of Perú, Produce of Perú. Es la forma clara de, o permitida de, de declarar el origen en el registro del establecimiento o registro de la planta de proceso, ¿no? Este registro suele aplicar a las empresas de Canadá. Los establecimientos que preparen, procesen o alimentos deben estar debidamente registrados y el registro permitirá evaluar los equipos, operaciones y condiciones ambientales, ¿no? En que se elaboran los alimentos. También nos brinda la Agencia de Canadá una herramienta de etiquetado industrial y esta herramienta contiene para nosotros requisitos básicos de etiquetado, requisitos publicitarios, declaración sobre la composición, calidad, cantidad y origen de los alimentos, etiquetado nutricional, declaraciones de contenido de nutrientes, declaraciones relacionadas con la salud, declaraciones sobre alérgenos alimentarios y otros requisitos específicos para productos como son bebidas alcohólicas, frutas, verduras, miel, carne, res y aves, pescado y productos complementarios, ¿no? Acá vamos a poder ver en detalle esta herramienta y consultar más. Vamos a abrirla ahora. Es una herramienta igual bien simple donde vamos a tener este... para consultar cada, digamos, ápice de la regulación de etiquetado, ¿no? En cuanto a acá, por ejemplo, alérgenos y gluten. Es lo que me interesa porque mi producto tiene gluten, entonces entro acá, ¿no? O mi producto es de carácter orgánico, ¿no? Tiene certificación orgánica y puedo consultar los requerimientos de etiquetado orgánico acá, ¿no? Y así para, este, cada ápice de la regulación de etiquetado canadiense. El etiquetado de alérgenos en los alimentos, ¿no? Acá también, este... La agencia nos brinda, este... O hace énfasis, ¿no? Justo en el etiquetado de alérgenos, este... Porque sabemos que es bien importante, ¿no? En el caso de alergias. Y cómo debemos, ¿no? Declarar nuestros alérgenos en las etiquetas. Entonces, para... Este... Consultar... Sobre todo, ¿qué alérgenos debo declarar? Les recomiendo ingresar a... A esta parte de la herramienta, ¿no? Acá están listados los... Los más comunes, los alérgenos más comunes y, este... Lo que causa cada uno en Canadá, ¿no? Como lo son maníes, otras nueces, semillas de sésamo, leche, huevos, soya, trigo... Productos marinos, mostaza, pescados, sulfitos y gluten, ¿no? Entonces, muy interesante esa herramienta que tenemos que consultarla. Etiquetado nutricional, en su actualización, ¿no? Como parte de la estrategia de la alimentación saludable Health Canada, en el 2016 se anunciaron enmiendas a las regulaciones de alimentos y medicamentos relacionadas con el etiquetado nutricional. Originalmente se proporcionó un periodo de 5 años, que finaliza en el 14 de diciembre de este año, para que la industria se pueda adaptar a estos cambios, ¿no? Del etiquetado nutricional. El Health Canada y la CFIA están proporcionando flexibilidad de los cumplimientos para ayudar a la industria a cumplir con los requisitos descritos en las enmiendas FDR, ¿no? Si bien el final del periodo de la transición es para diciembre de este año, la CFIA va a centrar sus esfuerzos en la educación y la promoción del cumplimiento de estas actualizaciones durante el periodo de un año extendido, ¿no? O sea, hasta el 14 de diciembre del próximo año. Y después de ese periodo, después de diciembre del 2022, la CFIA verificará el cumplimiento y aplicará la discreción del cumplimiento en los casos que no sea así, ¿no? Que hayan incumplido en las partes reguladas tengan un plan detallado, ¿no? Que muestre cómo tiene la intención de cumplir con los nuevos requisitos lo antes posible. Y este periodo será hasta el 14 de diciembre del 2023, ¿no? O sea, tenemos ahí cierta flexibilidad por parte de las autoridades canadienses en cuanto al cumplimiento del etiquetado nutricional, ¿no? El plan de aplicación para el periodo de transición que les decía, que les comentaba, es este, ¿no? Hasta el 14 de diciembre de este año es que tenemos el periodo de transición. Aún son válidas el etiquetado que habíamos tenido anterior, ¿no? Sin actualizar, aún es válido hasta este periodo. A partir de este, del 15 de diciembre de este año y es el 14 del 2022, de diciembre del 2022, la transición ya terminó. Ya no es válida la regulación anterior. Ya entra en efecto la nueva regulación. Los cambios aplican totalmente, los cambios en etiquetado nutricional aplican. Sin embargo, la CFIA va a enfocarse más que nada en la educación y el cumplimiento de estas leyes, ¿no? Todavía hay cierta flexibilidad ahí. Después de terminado este periodo, hasta el 14 de diciembre del 2023, ya se busca, ¿no? De que en alguna parte que incumpla con estas regulaciones, demuestre que lo va a hacer en un corto plazo. Y ya para el 14 de diciembre del 2023, ya termina, ¿no? Este, este periodo de gracia, digamos. Aditivos alimentarios, plaguicidas y contaminantes. Para los aditivos alimentarios, tenemos unas 15 listas, ¿no? Por parte, este, de la regulación canadiense, ¿no? Que están contenidas en la división 16, las regulaciones sobre los alimentos y medicamentos. Cada lista incorpora por referencia a una autorización de la comercialización que establece las condiciones y el fundamento legal para el uso de la lista. Acá podemos encontrar las listas, las 15 listas, ¿no? De, este, los agentes permitidos, ¿no? O los aditivos permitidos en los alimentos y siempre tenemos que consultar. En cuanto a plaguicidas, los plaguicidas o pesticidas están regulados por la ley de productos de control de plagas y las regulaciones de productos de control de plagas asociadas. La agencia reguladora de manejo de plagas, TGEL Canada, establece límites máximos de residuos o LMRs o MRLs para plaguicidas y mantiene una base de datos de estos, así como una lista de definiciones de residuos que incluye los metabolitos correspondientes de cada plaguicida, ¿no? La agencia también es responsable del registro de plagas y si queremos aplicar a que se registre un nuevo plaguicida que no lo tiene en cuenta la legislación, podemos ingresar a este link para ver cómo sería el proceso, ¿no? El proceso de aplicar un nuevo agente, ¿no? Un nuevo plaguicida. Los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos. Como parte del proceso de evaluación antes del registro de un plaguicida, TGEL Canada debe determinar si el consumo de la cantidad máxima de residuos que se espera que permanezcan en los productos alimenticios cuando se usa un plaguicida, de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta, no será un problema o preocupación para la salud humana, ¿no? Esta cantidad máxima de residuos esperada se establece legalmente como un límite máximo de residuos, el MR, y está regulada por la ley de productos de control de plagas, ¿no? Que podamos consultar en este enlace de la presentación. Contaminantes. La lista de contaminantes y otras sustancias adulterantes en los alimentos es una lista de dos partes que establece las condiciones bajo las cuales ciertos alimentos son o pueden ser adulterados, ¿no? La primera parte de la lista establece prohibiciones para ciertas sustancias enumeradas y que estipulan que ninguna cantidad se considera aceptable en el alimento. Y en la segunda parte de la lista comprende los límites máximos para ciertas sustancias que son permitidas bajo el cumplimiento de los límites máximos, ¿no? Acá podemos consultar nuevamente la dicha lista de contaminantes. Bien, ya para pasar a la última parte de nuestra presentación, hago mención de los programas, actividades, herramientas, informes y demás material que proporciona PROMPERU, ¿no? En cuanto a programas multisectoriales, ¿no? Nosotros brindamos programas especializados de capacitación y asesoría, como lo es en este caso el PAM, el Programa de Acceso a Mercados. Bueno, acá hemos puesto el ejemplo para Estados Unidos, ¿no? En este primer ejemplo, cómo podemos identificar fácilmente que es un programa para Estados Unidos, porque acá vemos en este componente, tenemos al componente de FDA, ¿no? Ya sea en capacitación o asesoría, tenemos el componente del FDA, que sabemos que son las regulaciones específicas para el mercado de Estados Unidos, ¿no? Además de las tendencias y requisitos del mercado, la asesoría en etiquetado y la asesoría en lo que son ya las ventas y trámites internacionales, como la plataforma Ventanilla Buse, ¿no? La Ventanilla Única de Comercio Exterior. Igualmente, puede haber un PAM, Programa de Acceso a Mercados para lo que es Unión Europea, y acá lo vemos, igual que el anterior, sin el componente del FDA, claro. Tenemos talleres especializados, como el taller de etiquetado especializado para el sector de piscos, ¿no? Que hemos realizado anteriormente, seminarios de sensibilización, como el taller de capacitación en la norma de controles preventivos para alimentos de consumo humano y programa de verificación de proveedores externos, ¿no? Estos programas que obedecen a los requerimientos de la ley del mercado de Estados Unidos. Alianzas con autoridades internacionales, con el apoyo de la FDA, la ley FISMA, controles preventivos de inocuidad para la exportación de alimentos a Estados Unidos, o Food Safety Preventive Control Alliance, FSPCA, y requisitos para exportar alimentos a Estados Unidos. Se han realizado talleres, ¿no? Se han realizado talleres justo para cumplir con esta ley FISMA. Y seguiremos realizando seguramente más talleres de parte de PROMPERÚ en alianza con las autoridades de Estados Unidos. Cursos especializados, metodología y certificación internacional. El curso FSPCA, de controles preventivos, que les comentaba anteriormente. El curso PSA, este curso sobre la norma de inocuidad para productos agrícolas frescos, ¿no? El curso IAVA, Information Assurance Vulnerability Alert, o conducción de evaluaciones de vulnerabilidad. También es otro curso de capacitación que nosotros brindamos, ¿no? Desde PROMPERÚ, información sobre requisitos de acceso a mercados, ¿no? Nosotros contamos, acá abajo en la presentación van a poder encontrar el link que les va a llevar directamente a la plataforma CISEX, a la ventana, en donde nosotros tenemos colgados una diversidad de guías, de guías sobre requisitos de acceso para diferentes productos a diferentes países, ¿no? Entonces, que podemos consultar siempre desde la plataforma CISEX. Y, también en cuanto a lo que son requisitos de acceso a mercados, tenemos la plataforma RAM. ¿Qué es el RAM? Es nuestra plataforma web de requisitos de acceso a mercados, ¿no? Es la que podamos ver acá. La voy a abrir. Esa es la plataforma RAM, la cual nos va a permitir conocer requisitos de acceso para diferentes sectores, para diferentes productos de todos los sectores que manejamos, ¿no? Ya sean agro, ¿no? Este, este, sector agrícola fresco, agroindustria, ya para productos procesados de agroindustria, sector manufacturas, de sector de pesca, producción pecuario, producción textil, ¿no? Podemos hacer búsqueda por sector, por nombre de producto o número de partida y de acuerdo al país destino, obviamente, que nosotros queremos consultar, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hacer la consulta de paltas, ¿no? Paltas, acá tenemos aguacates, paltas frescas o secas. Entonces, automáticamente me selecciono el sector, que es el sector agro, porque son paltas frescas. Y para el país, Canadá. Entonces, le damos a buscar y automáticamente me lleva a la página de requisitos para lo que son aguacates o paltas para Canadá. Tenemos el primer indicador, que es de requisitos fitosanitarios, donde me va a brindar la información que nos provee tanto las autoridades nacionales como las del mercado destino. El segundo punto, que son los límites máximos de residuos plaguicidas que debemos tener en cuenta, tanto las regulaciones de Canadá como las nacionales y diferentes fuentes que podemos consultar, ¿no? Acá vemos que tienen enlaces para poder consultar. Requisitos sanitarios, requisitos de etiquetado para nuestro producto, requisitos de envases y embalajes, certificaciones voluntarias, en el caso de que sean productos orgánicos, lo que establece la legislación orgánica para ese país. Y hay demás información complementaria que nos va a ayudar en nuestro proceso de exportación, ¿no? Como ven, esta plataforma es bastante completa. Podemos realizar descarga de toda esta ventana que hemos observado ahora con todos estos indicadores de regulaciones. Podemos hacer la descarga en PDF y vamos a tener un cómodo PDF para poder consultar después sin necesidad de una conexión a internet, ¿no? Eso, este, esa es, en resumen, un poco la plataforma RAM que nosotros manejamos desde PromPerú. Sus características son que es una web gratuita, su uso es completamente gratuito. Es, tiene total visibilidad en teléfonos inteligentes. No vamos a poder acceder desde nuestros teléfonos. Información es constantemente monitoreada y validada, ¿no? Toma como referencia las fuentes oficiales de las autoridades sanitarias de cada país, ¿no? Y recopila tanto exigencias internacionales como nacionales, ¿no? Esta plataforma, al 2021, va a contar con más de 6.630 posibles búsquedas entre las combinaciones de 359 partidas arancelarias para todos estos sectores. Acá lo tenemos, 76 para agro, 66 para agroindustria, 35 para pesca, etc., etc., 359 partidas arancelarias, 75 países que están disponibles actualmente para consultar el RAM. Y acá está un poco, este, dividido por indicador de información, este, cuáles son los requisitos que se muestra para cada sector, ¿no? En el caso de agricultura, obviamente, por ejemplo, vamos a tener requisitos fitosanitarios, ¿no? Para tratarse de alimentos frescos, límites máximos de residuos, requisitos sanitarios, etiquetado, envase y embalaje, requisitos de certificaciones voluntarias, requisitos orgánicos, requisitos del FDA, importante, ¿no? En caso de tratarse, perdón, del mercado de Estados Unidos, y hay de más información complementaria. Y, por ejemplo, si vamos al sector de pesca, vamos a ver que tenemos condiciones de acceso de hidrobiológicos, ¿no? Van a ser límites máximos de residuos, pero de medicamentos veterinarios, ¿no? Al tratarse de organismos hidrobiológicos, requisitos sanitarios, requisitos de etiquetado, envase y embalaje, otras certificaciones voluntarias, orgánicas, requisitos del FDA en el caso de dirigirse al mercado de Estados Unidos, y de más información complementaria, ¿no? Y así tenemos para cada sector, para el sector de manufactura, sector textil o de producción agropecuaria. La búsqueda es simple, como han podido ver en el ejemplo. Es muy simple, tenemos tipo de sector, nombre del producto o número de partida de arancelaria para poder identificarlo, y el país destino, ¿no? Las visualizaciones son así como les mostré. Vamos a ir, vamos a poder navegar a través de los ítems. Y esta es la descarga de información que les comentaba, ¿no? Así sale la ficha PDF con los enlaces para poder consultar toda la información y que nada se quede solamente en la web, ¿no? Si no vamos a poder tenerlo en los PDFs. Esta es la visualización en smartphones que les comentaba. Algunas fuentes oficiales de las regulaciones de cada país, ya sea de Chile, de Brasil, de México, de Estados Unidos, la Unión Europea, tenemos, nosotros trabajamos con la actualización de la información de las plataformas oficiales, ¿no? Otra web que nosotros manejamos es la web de plaguicidas LMR, ¿no? Para poder hacer consulta de los límites máximos de residuos para los plaguicidas, este, de los principales cultivos de los países, perdón, de los principales cultivos que nosotros exportamos a otros países, ¿no? En este caso vamos a seleccionar la primera, el primer carácter de búsqueda, ¿no? Es el cultivo, ¿no? Podemos seleccionar, por ejemplo, aranda, ¿no? Y vamos a seleccionar los países para los que nosotros queremos que nos vote los resultados, ¿no? En este caso, Canadá. Y ahí automáticamente ven cómo nos va a votar, este, esta lista de todos los plaguicidas, ¿no? Pesticidas que nosotros podemos, que nosotros usamos actualmente en el Perú para el cultivo de arándanos y, este, que son regulados por la autoridad canadiense, ¿no? Y estos acá que vemos como valor PPM son las partes por millón establecidas, ¿no? Por la autoridad canadiense para aceptar, este, el ingreso del cultivo, ¿no? Como ven acá, este, esta web también es súper fácil de usar, intuitiva, ¿no? Nuevamente es una web gratuita, se puede ver en dispositivos móviles. Contiene toda la información de nuestros principales productos de exportación, ¿no? De límites máximos de residuos de los principales productos. Nuevamente toma, este, las fuentes oficiales para brindar la información. También contiene la información de la legislación peruana y tiene una actualización semestral. Actualmente, a la fecha, está conteniendo 43 productos de agroindustria para 26 países, 26 países incluidos en Unión Europea y Códex Alimentario, ¿no? No, este, acá también vamos a poder encontrar en una pestaña de la web, este, parte de la legislación de los plaguicidas, este, de nuestro país, ¿no? Así como la, las buenas prácticas agrícolas en el uso de plaguicidas, un acápice de las BPA para tener en cuenta, este, al momento del uso de los plaguicidas, ¿no? Acá nuevamente les muestro un poco de las fuentes de donde nosotros extraemos esta información, fuentes oficiales, fuentes de las autoridades de los países destino, a los que van nuestros productos, se ven smartphones, y de ahí pasamos, bueno, acá tenemos algunos enlaces que pueden consultar también de guías que, este, nosotros tenemos en línea, como guía de requisitos fitosanitarios para alimentos para los Estados Unidos, en el CISEX, o guías de etiquetado para alimentos de Estados Unidos, y otros circulares informativos sobre las leyes, ya sean, este, ley FISMA de Estados Unidos, en controles preventivos, o alimentos frescos, todos, toda esa información lo podemos consultar a través de este enlace en el CISEX, ¿no? Son, son guías o fichas, cartillas que van a poder, este, consultar, ¿no? También contamos con infografías, en este caso para el sector alimentos a Canadá, como ven acá, este, bueno, tal vez no lo pueden visualizar correctamente, porque, este, la letra es muy pequeña, pero igual consultando la web del CISEX van a poder encontrar estas infografías que ayudan, este, en nuestro proceso de exportación, ¿no? Eso sería, con eso concluiríamos la presentación el día de hoy. Exacto, gracias, Víctor, por la presentación el día de hoy. Tenemos una pregunta, si el etiquetado, para el etiquetado, ¿es obligatorio el idioma inglés y francés? Sí, sí, correcto, se requiere para el etiquetado que vaya en ambos idiomas siempre, ¿no? En ambos idiomas, porque ambos idiomas se manejan en Canadá, hay ciertas localidades que manejan como idioma, este, principal el francés y otras el inglés. Es por eso que, en vez de, este, digamos, estar sectorizando los productos, es necesario que incluyan ambos idiomas en las etiquetas, ¿no? Último, ¿nos podrías repetir la página oficial de Canadá, donde podríamos encontrar la información referente a algunas regulaciones? Sí, claro. De hecho, hay varias páginas, ¿no? Pero la más completa, además de que tienen todos los enlaces acá en la presentación, es esta del gobierno de Canadá. La podemos googlear como Canadian Food Inspection Agency, ¿no? De la Agencia de Inspección Alimentaria de Canadá, acá vamos a poder encontrar tanto todas las regulaciones como también las herramientas que nos permiten hacer más fácil, digamos, el proceso de exportación, ¿no? Perdón. Ahí lo cambié. Esta es la página. El URL para compartir es un poco, este, o sea, no es directamente como que lo puedas tipear. Es difícil de tipearlo, pero podemos googlearlo, este, al igual que tienen los enlaces en la presentación, ¿no? Cualquier consulta, no duden en escribirme, ahí tienen mi correo en pantalla. Estamos abiertos para consultas, ya sea sobre nuestros programas o consultas puntuales de requisitos de acceso a mercados, para alimentos u otros productos también, ¿no? Gracias, que tengan buenas tardes.